¿Qué ocurre con esta mujer que tiene la boca partida? Bien, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se presenta? ¿Qué tipo de testigos han presenciado su horrible aparición? Esta mujer aparece de nuevo, como la vieja ven de pies, en el crepúsculo. En aquella hora, las 7, las 8 de la tarde, las 6 y media, aquí en Japón amanece, perdón, anochece muy temprano, en invierno a las 4 y media de noche, en verano a las 7 y media, anochece, es muy temprano para lo que estamos acostumbrados en España, y es esa hora en la que los escolares vuelven a casa de la escuela preparatoria o de las actividades extraescolares, es decir, van solos, porque esto también merece la pena saberlo, y es que los escolares de 8 o 10 años van solos al colegio, van solos en el metro, van solos en el tren, no les acompaña nadie, van en grupos, pero van solos. Nos choca mucho ver esos niños que van solos al colegio. Entonces, esta leyenda urbana aparece ahí como para que tengan cuidado esos niños, de no confiar, pero es muy graciosa. Cuentan los testigos, los niños, que han presenciado esta mujer en el crepúsculo, a las 7, 8 de la tarde, que se encuentran con una mujer que va con una gabardina, como ocultando algo, con una capa, tiene muchas formas, y va con una máscara, la típica máscara blanca que vemos, de estas de enfermera, de hospital, y va por la calle, pues, obviamente, directa a encontrarse con ese niño que va en el sentido opuesto. Y esa mujer, con poca gracia, cuando ve a los niños, les dice lo siguiente. Les dice, Dó, Watashi kirei. Dice, Dó, ¿qué tal? ¿Te parezco guapa? Literalmente dice, Yo soy guapa. Watashi, que es yo, y kirei. Kirei significa guapa, elegante, bonita. Dó, Watashi kirei. Se lo pregunta como la vieja vende pies, de forma muy insistente, como pidiendo una respuesta inmediata al niño. El niño tiene que responder, otra vez se ve en el dilema. Tiene que decir, Si guapa, no guapa, o huir. Si el niño le dice, Kirei da yo. Kirei da yo. Qué bonita eres, qué guapa eres, claro que lo eres. Eres guapa, kirei da yo. Lo que hace, La kuchisake onna es quitarse la máscara, Y mostrar, La horrible cicatriz que tiene, Que no es cicatriz, sino que tiene la boca partida. Luego explicaremos por qué la tiene partida. Y se la muestra, Pues, en lo que supone para el niño, Una imagen, Horripilante, escalofriante. Algo que le quita el hipo. El niño, entonces, Dice, Kirei yanai. Y cuando dice, Kirei yanai, Significa, No eres guapa, Kirei yanai. Lo que hace la kuchisake onna, Es, De eso que tenía oculto en la gabardina, Saca una hoz, Aquellas que se usan para segar el arroz, Y le corta, La cabeza, O le hace una herida tremenda, Que termina con su vida. La siguiente opción es que el niño, Ya lo vemos, Que desde el principio le diga, Kirei yanai, No eres guapa. Entonces, Ya le asesta una cuchillada, Y la hoz, Termina con la vida del niño. ¿Qué podemos hacer para evitar el ataque de la kuchisake onna? ¿Cómo podemos aturdirla? Existe una palabra, Una palabra, Que es mágica, Y esa es, Pomada. Sí, La pomada que usamos, Que usan los médicos y las enfermeras, Es pomada. En japonés se dice, Pomado. Pomado. Si el niño repite de tres a seis veces, A veces tres, A veces seis, Depende del testigo, Lo repite esto gritando, Pomado, Pomado, Pomado. La kuchisake onna, Muestra una mueca como de trauma, La aturde durante unos momentos, Y te da el suficiente tiempo, Como para poder, Echar a correr, Y apartarte lo máximo, Para buscar adultos, O otras personas, Porque estás solo, El niño está solo en ese momento. Tenemos un problema, Y es que la kuchisake onna, Corre como un conejo, Corre como Dios, Corre como nadie. Dicen los testigos, Que la kuchisake onna, Es capaz de moverse, A 130 kilómetros por hora, A 130 kilómetros por hora, Es decir, Puede recorrer, 100 metros, En tres segundos, Cien metros, 100 metros, En tres segundos, Esto significa, Que el niño, Por mucho que corra, Se va a ver, Asaltado de nuevo, Por la kuchisake onna, Que esta vez, Viendo que huye el niño, Pues con mucha más, Mala leche, Con mucho más cabreo, Va a buscar, Arrebatarle la vida al niño, Pero este niño, Va de nuevo a gritar, Tantas veces como sea necesario, El, Pomado, 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 Tres y seis veces, Muchas veces, Porque, Esta palabra pomada, Le causa, Este aturdimiento, A la kuchisake onna, Y es porque, Tiene que ver con, Como se hizo esa herida en la boca, Esta mujer, Que era una mujer normal, Fue al dentista, O al médico, Tuvo que hacer una operación, Algo en la boca, Y cuando estaba allí, Con la boca abierta, Nos imaginamos todos, Estamos en el dentista, Con la boca abierta, Y nos están allí operando, Haciendo, Trajinando, O limpiando, Lo que sea, Y estaba el médico, Con el bisturí, Allí pues, Haciendo sus operaciones, Y sus cosas, Y el médico, Las enfermeras, Usaban una pomada, Que tenía un olor, Pues, Que no le agradaba, A nuestra, A kuchisake onna, No le gustaba nada, Ese olor, Le causaba tanto asco, Que fue imposible, Para ella, Mantenerse quieta, Y en uno de esos movimientos, De asco, Que hace de retirar la cara, Porque el, Olor de la pomada, Era tan fuerte, Pues, Tuvo la mala suerte, De que el médico, Con el bisturí, Le seccionara, La mejilla en dos, La mejilla en dos, No entendemos muy bien, Por qué el médico, No le, Cosió, La herida, Posiblemente, La mujer, Pues, Traumatizada, Con el olor, De la pomada, Salió corriendo, Con esa herida, Y, Se perdió por allí, Merodeando, Y nadie, Nunca más, Supo nada de ella, Y solo aparece, Para atormentar a los niños, A esas horas, Esta es la historia, Del Kuchisake On, Así que, De nuevo, Plantea ese dilema, Al niño de, Estás solo, Porque en Japón, Los niños van solos al colegio, Desde muy temprana edad, Y te encuentras con personajes, Que tienes que, Librarte de ellos, De alguna forma, Y en este caso, Es muy difícil hacerlo, Pero bueno, Tienen su estrategia, ¿No? Nació en 1978, Se tiene constancia, Desde 1978, De esta leyenda, Y dicen, Comentan aquí, No sabemos si es verdad o no, Pero, Que las fuerzas armadas, Que es el ejército, Que tiene Japón, Las fuerzas armadas, El Jietai, A finales de los años, 1970, En una de aquellas, Investigaciones que llevan a cabo, Pues, Se plantearon, Estudiar, La velocidad de propagación, De la información, El boca a boca, ¿No? Así que empezaron a, Crearon esta leyenda, Del Kuchisake Onda, Y empezaron a contarla, A los niños, Que eran los que, Probablemente, Iban a contar esto, Con más veracidad, Y lo iban a divulgar, Mucho más, Y así ocurrió, Y empezaron a contarlo, A los niños, En la prefectura, De Akita, Perdón, Aomori, Aomori, Es la prefectura, Que está justo debajo de Hokkaido, Es la que está más al norte del país, Y iban, A, Sus investigaciones, Intentaban medir, El tiempo, En el que iba a tardar, En llegar, A Kumamoto, Que es, Una de las prefecturas, Que está más, Al sur del país, Al suroeste del país, Querían saber, El tiempo de propagación, Y cómo llegaría, Esta leyenda, Es decir, El boca a boca, Cómo iba a modelar, Cambiar, Reformular, Introducir nuevos elementos, Cuando llegara, A la última de las prefecturas, La que estaba más al suroeste, ¿No? ¿Verdad? ¿Mentira? Pues no sabemos, Es un experimento de psicología, De masas, Que le llaman, Eh, Ocurrió de verdad, Pues no sé, Dicen también, Algunos investigadores, Algunos libros, Dicen que, Participó, En la creación, De esta leyenda, De nuevo, En los Estados Unidos, El ejército, Y la CIA, O sea, Tenemos otra vez, De los dos elementos, Exactamente igual, Que el Jinmenken, Sake Onna, Aparece en lugares, Que empiezan con el kanji, De tres, De san, Que son tres barras horizontales, La, La del medio, Un poquito más corta, Que la de, La primera y la tercera, Y, Aparece, Los avistamientos, De hecho, Son de lugares, Que empiezan con tres, Y también, Esto se vincula, El tres, Con el número, De la santísima trinidad, De nuestra religión católica, Y dicen, Que el número tres, Por ser, Eh, Sagrado, Etcétera, Esto, Deja muy claro, Que fue el ejército estadounidense, Y la CIA, Uno de los encargados, De crear esta leyenda, Porque, Refleja el número tres, Como algo sagrado, Es decir, Santísima trinidad, Es decir, Religión católica, Es decir, Conexión conociente, Música